Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 21 de septiembre, recordamos a Mateo, el recaudador Hoy, el recaudador Levitt, está bastante distraído, o mejor, perdido en sus pensamientos Varios comerciantes han pasado ya por su puesto fiscal Con los camellos cargados de mercancías a la hora de pagar el impuesto Uno que otro se admiró de la pequeña suma pagada en relación con otras veces en que había salido esquilmado Levitt piensa en tan mencionado maestro de Nazaret Que había pasado varias veces por allí, sin dejar de mirarlo Se contaban cosas extrañas de aquel hombre, diferente de los demás Calmó la tempestad, curó a un paralítico y perdonó sus pecados Varias veces mostró un gran sentido de justicia Y una especial predilección por los pecadores El recaudador Levitt Pertenecía a la clase de los recaudadores y fiscales Tan odiados por los comerciantes y el pueblo Eran tenidos como pecadores públicos Locallos del emperador Corruptos y larrones ¿Será que el buen maestro piensa así de él y de sus colegas? ¿Le gustaría acercarse a él? ¿Cómo tener un encuentro con ese singular Que ya lo miró con tanta amistad? Levitt rumiaba aún tales pensamientos Cuando vio pasar de nuevo aquel hombre tan noble Seguido de sus amigos Pero, Juan, Andrés Esta vez se paró delante de Levitt Lo miró con insistencia Y le dijo sencillamente Ven, sígueme Así Levitt se transformó en el apóstol Y el evangelista San Mateo Y el evangelista San Mateo ¡Gracias!